México, Guatemala, Honduras, El Salvador Sé que tienen unos lugares muy interesantes, por ejemplo, las Islas Galápagos Como la comida está buena, como hay muchas montañas Sí, son niños estadounidenses hablando español y hablando del Ecuador Esto lo han logrado luego de cinco años de estudio con maestras ecuatorianas Es muy divertido, me gustó mucho cuando entré desde Kinder Y me gustan mucho las profesoras, son muy buenas y muy fantásticas y entusiasmadas En un rincón de una aula de una escuela pública de Carolina del Norte en Estados Unidos Observamos una bandera ecuatoriana y varios distintivos de la cultura de nuestro país Estas son las herramientas que utiliza Andrea para enseñarles a los niños Siento que soy muy apreciada y siento que la gente quiere aprender de mí Quiere aprender de mí, de mis costumbres, de mi cultura Quiere saber quién soy, de dónde vengo Y quieren saber mucho de Ecuador, les interesa saber toda la diversidad que tenemos ahí Andrea es oriunda de Quito y viajó hasta este estado norteamericano Luego de aplicar en el programa de intercambio de Partícipe Learning Una organización que recluta más de mil profesores alrededor del mundo Para que ejerzan su profesión en escuelas estadounidenses de forma legal Yo creo que todo el conocimiento que uno puede sacar de acá Luego llevarlo a Ecuador, esa sería yo creo que la meta más increíble Y mi meta final sería eso María, también ecuatoriana, en sus primeros años en Estados Unidos Pudo viajar con su familia a este país Asegura que el programa y la oportunidad han marcado fuertemente Una mejora en su desempeño profesional y personal Dentro y fuera del aula Los beneficios que hay aquí económicos son reales Nosotros allá en el Ecuador, como profesores No somos tan valorados como somos valorados acá en Estados Unidos En Estados Unidos hay una cultura de valor al profesor y de apoyo al profesor ¡Viva Ecuador! Las profesoras, quienes también son embajadoras culturales Con su talento han logrado que los chicos hablen español Y también que se enamoren del Ecuador Todos, todas las cosas naturales Y también me ama la comida allí Como las tortillas y todo eso ¿Quieres probar eso? Sí, realmente quiero Ya he probado unas comidas de Ecuador En los stands de cuando hicimos un proyecto El inglés les abrió las puertas en este país Pues es el requisito indispensable para postular La idea principal del programa es unir puentes en vez de muros Y construir ciudadanos globales La bandera y el escudo de Ecuador Características de nuestros grupos culturales Instrumentos musicales Una réplica de la mitad del mundo Fotografías de nuestros lugares turísticos emblemáticos Son parte de los materiales didácticos Que utilizan las profesoras ecuatorianas Para enseñarle a los chicos No solo el idioma español Sino también nuestra cultura La cultura ecuatoriana Actualmente en Estados Unidos 55 mil menores aprenden español Actualmente hay una convocatoria abierta Pueden postular los educadores Pero antes deben demostrar su capacidad Para desempeñarse profesionalmente En el idioma inglés En un siguiente reportaje Les contamos cuáles son los requisitos Helen Quiñones 24 horas